Ay me estoy enamorando cada vez que pasas por mi lado fíjate Ya no tengo salida más que amarte, me muero por besarte y abrazarte Me estoy excepcionando y yo no sé, que me va a pasar si la vuelvo a ver Y yo no quiero que me dejes sin tus besos, ven dame un beso, que yo te quiero Y solamente ven regálame un te quiero, que sin tus besos y yo me muero Yo no quiero verte triste, solo quiero darte amor Yo no quiero verte triste, solo quiero darte amor Y yo no quiero que me dejes sin tus besos, ven dame un beso, que yo te quiero Y solamente ven regálame un te quiero, que sin tus besos y yo me muero Música Ay ayer hablé con ella y me contó, que tenía novio pero la dejó Que no quiere volverse enamorar, pero sé que algún día voy a lograr Que sea mi Mona Lisa y porque no, terminemos viviendo un día los dos Y yo no quiero que me dejes sin tus besos, ven dame un beso, que yo te quiero Y solamente ven regálame un te quiero, que sin tus besos y yo me muero Yo no quiero verte triste, solo quiero darte amor Yo no quiero verte triste, solo quiero darte amor Y yo no quiero que me dejes sin tus besos, ven dame un beso, que yo te quiero Y solamente ven regálame un te quiero, que sin tus besos y yo me muero Y solamente ven regálame un te quiero, ven dame un te quiero amor, que yo te adoro Y yo no quiero que me dejes sin tus besos, ven dame amor un beso, que yo me muero Música 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 Música